Buenas tardes. Bueno, yo soy la doctora Gladys Ágreda, soy médico de hematología, estoy adscrita al hospital de nutrición. Y pues bueno, el año pasado me tocó linfoma de Hodgkin, entonces 40 minutos me la pusieron más difícil, hoy nada más es el tratamiento, entonces vamos a ir más rápido. Me gustaría compartir con ustedes solamente para ver pues más o menos cuál es el panorama. En realidad las preguntas están más dirigidas a ver qué conductas tomarían ustedes. Si queremos ver el caso, una mujer de 29 años de edad con una tumoración cervical derecha, sin síntomas constitucionales, que en los estudios de laboratorio llama la atención pues los niveles de albúmina, la BCG, y que pues la plática es de linfoma de Hodgkin, pues por supuesto tiene el diagnóstico de linfoma de Hodgkin, celularidad mixta. El estudio de PET-CT es positivo en la región cervical bilateral, con un diámetro en su eje mayor de 3 centímetros. La que sigue por favor. Bueno, conociendo entonces el caso, ustedes qué harían, ¿no? En base, hay que dar un tratamiento, tenemos el diagnóstico. Entonces, ¿qué se recomendaría o qué harían ustedes para adaptar o para iniciar un tratamiento? En base a qué consideraciones ustedes iniciarían en esta paciente. En base a los criterios del índice pronóstico internacional, lo que todos conocemos como factores de riesgo descritos por el doctor Hassengleber, en base a factores descritos por el grupo alemán o por el grupo europeo, o ninguna de las anteriores. Si tienen alguna otra propuesta. Muy bien. Entonces, pues vamos a ver las opciones, ¿no? El índice pronóstico internacional, si consideramos el estadiaje clínico de la paciente, está ahorita, ya cada quien hizo el estadiaje. El índice pronóstico internacional o los factores de riesgo de Hassengleber tienen una indicación en factores en pacientes de alto riesgo, digo, perdón, de estadios clínicos tardíos. Por tanto, en realidad se aplican solamente a los dos BX, en algunos grupos, no en todos, estadios 3 y estadios 4. En estadios tempranos se recomiendan mejor, cada grupo tiene algunos factores de riesgo y de estos son los descritos por el grupo alemán, es correcto. También existen los factores de riesgo por el grupo europeo. De hecho, existen otros dos factores, otros dos grupos que también tienen sus propias recomendaciones, que son el grupo de la NSCN, y lo que son los canadienses. Entonces, el ninguno de las anteriores, pues también podría ser correcto si consideraron la NSCN como parte de su conducta. La que sigue, por favor. Y teniendo en cuenta estos factores de riesgo que decidieron utilizar, ¿cuál sería la terapia ajustada a riesgo recomendada en este caso? Bastante bien. La verdad es que hay que considerar que la terapia estándar con ABBD acortado, con ciclos cortos, más radioterapia, campo involucrado, es la terapia más recomendada en estadios clínicos tempranos. Y ABBD solo puede ser indicado tanto en estadios clínicos tempranos como tardíos, y el BICOP escalado, pues tiene solamente algunas indicaciones. Y de acuerdo al grupo europeo, está solamente recomendado, como vamos a ver ya más adelante, en los estadios intermedios. Y bueno, la tendencia actual es que, aparte de iniciar un tratamiento adaptado a riesgo, pues también adaptemos de acuerdo a la respuesta. Y si hemos revisado algunos casos, bueno, ¿cuál parecería la mejor terapia? ¿En qué momento les gustaría a ustedes evaluar y saber si hay que ajustar una terapia o podemos continuar con la misma? Bueno, lo que está recomendado en la actualidad, y es para estadios clínicos tempranos, de hecho, en lo que está ya bien validado y sustentado es el PET-CT después de dos ciclos. Solo bajo protocolo actualmente se están haciendo los PET-CT después de cuatro en estadios tardíos. Y bueno, quien todavía no considere esta conducta es respetable, ya que todavía no es algo mundial, ¿no? Solamente son grupos los que están con esta tendencia de evaluación después de los dos ciclos. Bueno, de manera general, pues les quiero comentar que es una neoplasia, el linfoma de Hodgkin es una neoplasia poco común. Representa en las estadísticas de la parte más alta, porque hay quien dice que del 1.6, 2.7 o 3.67 de todos los cánceres a nivel mundial. En México, la estadística que se conoce, la última que se tiene, es de 1.67, a nivel europeo es de 2.7 y en los Estados Unidos esto es lo que se reporta, de 3.67 por ciento de todos los cánceres que tienen en relación al linfoma de Hodgkin. ¿Y qué es lo relevante? Bueno, considerar que en la actualidad se puede decir que el 80 por ciento de los pacientes con linfoma de Hodgkin pueden ser curados. Y este 80 por ciento cabe dentro de lo que vamos a revisar o de lo que les quiero mostrar respecto a las conductas terapéuticas que actualmente rigen en el mundo. Bueno, la recomendación general para poder iniciar un tratamiento en los pacientes con linfoma de Hodgkin es partir de lo más básico, que es la estadificación de la enfermedad. Esta estadificación de la enfermedad, pues como todos nosotros sabemos, está basada en la clasificación Dan Arbor modificada en Cosworth y que se describió desde 1989, que no es necesario que yo se la repita una con una, creo que todos conocemos ampliamente esta clasificación, pero que en este momento, dada la plática, cobra relevancia porque esta clasificación que nosotros ya conocemos en la actualidad para el tratamiento basado en escala de riesgo, nos divide en dos grandes grupos. Lo que se consideran estadios clínicos 1 y 2, que son estadios clínicos tempranos y lo que son los estadios clínicos 3 y 4, que van a ser estadios tardíos. Entonces, este es el primer paso que se recomienda para la terapia basada en riesgo en la actualidad para que después podamos establecer la escala de riesgo en base a esto y ubicarlos de acuerdo a diversos factores. Estos factores dependen del grupo de estudio. De hecho, si hemos revisado cada uno de los grupos y cada una de las publicaciones, veremos que dependiendo del área del mundo en donde aparezca, van a ser los factores de riesgo descritos. Y así se han documentado los del grupo europeo y los del grupo de la Asociación de Linfoma, de Estudio de Linfoma, los del grupo alemán y más adelante les muestro los de la NSCN. Estos grupos, su escala de riesgo o su tratamiento basado en escala de riesgo está dado por este tipo de estadificación, de tal forma que ellos consideran que el estadio limitado corresponde al estadio clínico 1 o 2 sin factores de riesgo y solamente con enfermedad supra diafragmática, considerando sus factores de riesgo a estas cuatro características. Entonces, tienen tres estadios que se ha limitado el intermedio y el avanzado de acuerdo a las características y verán cómo el estadio avanzado dependerá solamente de la clasificación de Ann Arbor. El grupo alemán tiene algunas diferencias con respecto al grupo europeo, en donde dice que es un estadio intermedio siempre y cuando tenga un estadio 2B, pero solamente los factores de riesgo sean la BCG elevada y más o igual a tres regiones ganglionares. Entonces, les decía que la diferencia con el grupo alemán es que ellos, estos estadios que pudieran considerarse como tempranos, dicen que cuando tienen una enfermedad voluminosa mediastinal o esta enfermedad se encuentra extraganglionar, hay que considerarlos y tratarlos como estadios avanzados. El otro grupo que cobra importancia es el de la NSCN, en donde difiere igualmente de algunos factores de riesgo. Vean, ellos consideran que el tumor voluminoso en otros sitios distintos a la enfermedad mediastinal también es importante. Y aunque no se las pongo, pero si hemos revisado los criterios del grupo canadiense, ellos consideran que incluso el subtipo histológico pudiera tener alguna repercusión.